Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre fue aparecido en este canal por primera vez y ya se estrenó la película de Aves de Presa y la fantabulosa aparición de una Harley Quinn por lo que hoy les voy a compartir unas curiosidades de este personaje pero ante todo el clic en la campanita de notificaciones y el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos ahora sí, comencemos el personaje de Harley Quinn no es originario de los cómics sino de la serie animada de Batman en 1992 Harley Quinn mantiene una gran relación con Poison Ivy por lo cual Poison Ivy le regaló a Harley Quinn una poción que si se la tomaba le iba a ser inmune a todas las toxinas letales Jim Borson tenía en mente un proyecto de una cuarta película de Batman en la cual iba a aparecer el personaje de Harley Quinn interpretado por Madonna el personaje de Harley Quinn está loco de remate pero eso no significa que es malo ya que lo hemos visto en varias adaptaciones como un personaje completamente bueno su nombre original es Harleen Frances Quinzo el nombre de Harley Quinn se lo dio el Joker la actriz Kaylee Cuoco que interpreta a Penny en la serie de The Big Bang Theory le da voz a Harley Quinn en la serie animada y bueno amigos ustedes son algunas curiosidades de Harley Quinn no olviden dejarme aquí abajo en los comentarios cuál es el video la más interesante mi nombre es Roddy y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!